Que más de 500 personas superaran con éxito una prueba de inglés, habla muy bien del cantón de Pérez Celedón. Este fue uno de los puntos que resaltó Cinde en una de las últimas visitas, además de otros aspectos que colocan al cantón en una muy buena posición para seguir desarrollando diversos proyectos. Hemos encontrado una comunidad organizada, talentosa, hicimos hace poco una corrida de lo que es un examen de inglés, y nos encontramos que de 620 personas que llenaron el formulario, 570 tenían las habilidades en inglés para poder trabajar con empresas de servicios multinacionales. Aunque estos puntos son muy positivos, hay otros donde se flaquea según esta importante institución del país y en los cuales hay que trabajar. Trabajo en equipo, liderazgo, asertividad, manejo de conflictos, que al final de cuentas es algo que se puede adquirir fácilmente, y que con esas herramientas podemos llevar entonces a esa otra población para tener mejores oportunidades de trabajo. Para el 2018 esperan colaborar con otros cantones de la región Brunca, que mostraron interés en este tipo de programas. Seguimos explorando, bueno, en un primer proyecto, trabajamos con 10 comunidades ahora en el 2017, y una de ellas era Pérez Celedón. Sin embargo, también los cantones del sur, sur, nos tocaron la puerta, y hemos estado trabajando estos últimos meses, pero ya para el 2018 esperamos trabajar también con ellos, de forma de poder además potenciar toda la región Brunca, como una región más intercontenectada y que además pueda tener mejores oportunidades también. En cuanto a tecnología en Cinde, destacaron los esfuerzos que se hacen Pérez Celedón para buscar mejorías en conectividad. Tienen oportunidades con empresas privadas de la zona de poder ampliar esa cobertura de conectividad, lo cual es fundamental, por ejemplo, para los trabajos bajo la modalidad de teletrabajo que estamos promoviendo, sería deseable, pero creo que ellos también pueden dar mejores noticias que nosotros. Nosotros continuamos aquí trabajando muy contentos, muy complacidos, y esperando resultados como los muy positivos que tuvimos de esta primera feria de trabajo de Amazon, esperamos poder traer más empresas, por lo menos bajo esta modalidad de teletrabajo. Se espera que en el 2018 siga el trabajo de la mano entre las organizaciones del Cantón y Cinde.